Antonio Ibarria Way se llama ahora la calle que rinde homenaje al hombre que ha dedicado su vida a apoyar a las familias latinas en los Estados Unidos. La vía en honor a Ibarria está ubicada entre las calles 38 y Hudson en Union City. El señor Ibarria ha sido un luchador de tradición por el mejoramiento de la calidad de vida de las familias hispanas. Es el fundador de Safe Latin America, que es una organización sin ánimo de lucro que brinda servicios educativos y de salud, entre otras múltiples ayudas a los migrantes latinos. Asimismo, Antonio Ibarria jugó un papel importantísimo en la creación del Pan American Bank, que es la primera entidad financiera hispana del condado Hudson. De igual manera, este hombre es el fundador de diversas publicaciones informativas en español. Sobre el reconocimiento a este líder hispano, el alcalde de Union City, Brian Stack, indicó que es un homenaje más que merecido. Tony está comprometido con Union City en apoyar las causas de la comunidad latinoamericana. Es sin duda un extraordinario individuo. Alguien como él, que ha sido capaz de impulsar semejante organización, merece este honor, afirmó Stack. Él merece este honor. Me siento genial, genial. Este es el sueño americano. ¿Sabes lo que eso significa? ¿�une vez? ¿No? ¡Ja, ja.